Hola, ¿qué tal amigos de Crónica Digital? Estamos en una nueva edición de conversaciones de espectáculo cultural, esta vez dirigido por mí, Charlene Chipman, periodista del diario Crónica Digital, y bueno, en esta ocasión los quiero invitar a todos nuestros internautas, seguidores, fieles lectores, a participar de esta entrevista, a quedarse, y estoy con Elena Bernal Díaz, que es la directora de Elena Ediciones, una editorial tarifina que surge de un proyecto familiar. Hola Elena, ¿cómo estás? Perdón, Fabiola. No, Fabiola, Elena, súper bien. Hola, muy bien, muchas gracias, y gracias por la invitación de conversar. Sí, bueno, la idea hoy en día es hablar de esta editorial que se llama Elena, y de saber cómo nace, qué visión tiene, y que además llama la atención, porque es una editorial 100% talquina que busca también descentralizar un poco el conocimiento y la diversificación de autores y de escritores, así que bueno, cuéntanos un poco cómo nace este emprendimiento. Bueno, mira, nuestra editorial formalmente se crea en 2015, te digo formalmente porque ahí tuvimos que sacar iniciación de actividades, entonces ahí como que nace la figura de Elena Ediciones formalmente, pero nosotros de un par de años atrás habíamos estado trabajando con este sueño de formar una editorial. Y bueno, ¿cómo surge? En realidad yo soy escritora, he escrito cuatro libros, y por ejemplo todos nuestros libros, o sea, mis libros en realidad, los hemos ido construyendo, que mis hermanas me han ayudado, por ejemplo, en la edición, hicimos lanzamientos de mis libros, entonces de alguna forma surge por ahí, porque cuando nosotros empezamos a invitar amigos a los lanzamientos de mis libros, empezó a surgir la inquietud en otras personas, y ahí nos preguntan, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede publicar un libro? Y ahí nos fuimos dando cuenta de que en realidad hay varias personas que quieren publicar y no saben cómo hacerlo. También por ahí, por el año 2012, 2011 más o menos, yo conozco a un señor que se llama Federico, que tenía en ese entonces 89 años, y era no vidente. Y yo le regalo un libro, y él me cuenta quién era escritor, en realidad que escribía, nunca había publicado en su vida, pero todo el día había escrito poesía. Y el año 2012 publicamos su libro, publicamos en el sentido que entre amigos, familia, le ayudamos a hacer el libro, lo publicamos, lo imprimimos, hicimos el lanzamiento, invitamos a familiares, una amiga animó, otra cantó, entonces entre todos hicimos como este apoyo a este señor, y ahí nos dimos cuenta que en realidad eso era una editorial, po. Revisar un texto, editarlo, imprimirlo, y finalmente hacer el lanzamiento con, no sé, con todo lo que significa eso, con alguien que anime, con un show entre medio, y ahí nos dimos cuenta que en realidad eso era lo que nosotros estábamos soñando, y que lo estábamos haciendo de una forma informal, apoyando a quienes nos pidieran ayuda, amigos, cercanos, conocidos. Súper, de todas maneras es una labor muy bella y que nació de forma súper espontánea. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo fueron adquiriendo las herramientas para poder hacer esta revisión, para poder hacer una visión? ¿Cómo la familia, en la familia hay escritores de toda la vida? ¿Cómo nace esto? No, mira, en realidad, yo como te digo, yo escribí, yo tengo hasta el día de hoy, tengo cuatro libros publicados, y en realidad todas estamos de alguna forma insertas en el mundo cultural. Una de mis hermanas, la Romy, que es la que se encarga también de un tema de las cosas de las portadas, ella es periodista, y la Romy tiene un centro cultural. Otra de mis hermanas es intérprete en seña, y la Ángela, que fue con una de las que en realidad fundamos, porque entre las dos, con Ángela, empezamos a soñar esto en la editorial, con ella siempre participábamos en todo, pues hacíamos, uy, tal persona necesita ayuda, a partir, vamos a sacar fotos, ayudarle en la edición, y ahí fue como surgiendo esta necesidad y esta intención de crear algo más formal. Entonces, claro, fue naciendo, pero no tenemos, por ejemplo, así como dije, no, mi abuelito era escritor, no, en realidad conocimiento casi era de nuestra experiencia, de lo que habíamos ido aprendiendo de otros, y de la Tincá, primera nomás, po, la primera, la Tincá, de cómo poder hacerlo, y después vimos que no estaba resultando, y que en realidad lo podíamos hacer. Y uno de los primeros libros que publicamos nosotros, que fue el 2015, que fue oficial, fue el libro del poeta Bernardo González Cotman, que él es un escritor bien conocido, quien talca la región y en el país, que él es un poeta con mucha trayectoria, y nosotros al lanzar su libro, empezamos a tener llamados de gente, de amigos de él, ya de escritores, de personas que iban, que querían escribir por primera vez, y ahí empezaron a acercarse, porque se dio como un poco a conocer a través del libro del Bernardo. Ah, entonces a través de esa manera fueron generando redes también. Al principio sí, porque con el libro de él, y aparte que generamos su lanzamiento, el lanzamiento fue mucha gente, y Bernardo se relaciona con escritores, con mucha gente de lado cultural, el profesor, entonces claro, alrededor de él gira mucha vida cultural, entonces ahí también se fueron acercando, porque no existen otras editoriales formales, por lo menos en Talca, o en la región. Claro, bueno, ahí tocaste un punto súper importante, que es sacar desde las regiones un conocimiento propio, un conocimiento que nace en Talca, y que además descentraliza, como había comentado al principio, el conocimiento. Y algo que me llamó la atención de lo que mencionaste, es que son puras hermanas, mujeres. Entonces, ¿se podría decir que es un proyecto de puras mujeres? Sí, pues, o sea, de todas maneras, pues surge, como te digo yo, con Ángela, el primer sueño de esta editorial, lo hicimos con Ángela, se integró Romy, que es otra hermana, y ahora Pamela, que es otra de mi hermana, somos cuatro mujeres, y la Pamela también se está integrando, colaborándonos en otra parte, más administrativa, y el poeta Bernardo González también es parte, es un editor dentro de nuestra línea, pero claro, la mayoría somos mujeres, por las fundadoras por lo menos, somos puras mujeres. Hay el nombre también Elena, porque quería también, Elena quería representar la fuerza femenina también. Exactamente, sobre eso mismo te quería preguntar, aprovechando la línea y el factor género que está dentro de su editorial, ¿por qué Elena? ¿De dónde nace ese nombre? ¿Por qué se acuña de Elena? Mira, lo que pasa es que entre todo este sueño de nosotros poder construir una editorial, pensamos, ¿qué nombre ponerle? Y un nombre, por ejemplo, que siempre estuvo muy, que era muy parte de nosotros, era el nombre Elena, porque dentro de los escritos que yo tenía, había un personaje que yo había construido, que se llama Elena, y siempre esa Elena representaba la fuerza, la naturaleza, representaba la lectura, la escritura, como que en ese personaje y en esa mujer, yo quería construir la identidad de todos esos sueños de nuestra editorial, la perseverancia, el construir, el colaborar, que era una mujer, ¿cómo se llama?, que le gustaba la lectura, que le gustaba escribir, que amaba la naturaleza, entonces en torno a eso, de repente dijimos, ¿por qué no Elena? Y en realidad no gustó mucho, y el nombre, bueno, y está también representado a través de una pluma, que tiene una relación con las aves, con el medio ambiente, y ha sido un nombre que ha pegado mucho y que a la gente le ha gustado encontrarse con esto, Elena Ediciones, una página que está creada por mujeres, que está guiada también de alguna forma por nosotras, y que tiene una marca femenina, y ha sido muy bueno porque a la gente le ha llamado mucho la atención y le ha gustado, la marca por lo menos la tenemos bien instaurada nosotros en la región. Exacto, partiendo por el nombre ya se subentiende un poco hacia dónde apunta, entonces Elena nace de un personaje ficticio creado por ti, que es una persona empoderada, y que tiene amor por la naturaleza, sentimientos nobles, ¿tú podrías contarnos un poco de los cuatro libros publicados que ya tienes? Mira, yo aquí lo tenía anotado porque a veces el primer libro yo lo publiqué en el 2003, que se llama En algún lugar estaba escrito, y ese primer libro cuando yo lo escribí, en realidad tenía mucha gana, siempre tuve textos escritos, en ese tiempo yo no tenía ninguna relación con nadie que escribiera, no tenía un entorno de escritura, ni siquiera, hoy día podemos decir que yo conozco escritores, poetas, me manejo un poco en el lado cultural, literario, pero en ese tiempo no conocía a nadie, y todo, hoy qué bueno que escribes, y por ahí surgió esta inquietud de publicarlo, y una editorial en Santiago tomó mi libro y me dijo que lo iban a publicar, y ahí yo dije, uy, es posible, pero justo pasó que ese año, yo fui a Santiago, firmé contratos, pero justo pasó que ese año hubo como una crisis económica, y a última hora esa editorial dijo que no, pero nos quedamos con la maqueta de ella y con todo construido, y dijimos, ya, tenemos que hacerlo igual, y ahí entre todo, como te digo, mi familia, amigos, todo, lo armamos y lo publicamos, y ahí nace ese primer libro, y después, por ejemplo, está Yo lo soñé, tú le diste Vida, que lo publiqué en el 2008, después una nueva primavera, en el 2010, que tiene un poco el contexto del terremoto, es una poesía, que hermosa, y el 2015, y el 2015, fue el último que se llama Manifiesto Íntimo, que ahí como que trata un poco de tomar como los elementos que más me interesan en la vida, y como que los plasmé ahí para celebrar mis 40 años, yo recuerdo que esa dije del 2015, y bueno, lo hice con ese contexto, y se llama Manifiesto Íntimo, y más que poesía, son como reflexiones, prosas, tiene por ahí, salmo, algunas personas han dicho, pero tiene más o menos esa categoría, y claro, esos son los cuatro libros que he presentado como Fabiola, incluso no, los últimos tres están como Ángel Verdi, que es mi seudónimo. Ángel Verdi, ¿y por qué Ángel Verdi? Bueno, primero en algún momento cuando pensé en un seudónimo, siempre mi, al principio, cuando empecé a escribir, siempre quería de alguna forma llegar a la gente, y siempre pensé en un nombre que fuera más, que no fuera ni mujer ni hombre, y en un momento pensé en Ángel, por toda esta cosa que tenía, que era una cosa más espiritual, como de poder llegar como a todos los rincones de la gente, entonces por eso pensé en Ángel. Y Verdi, lo apellido, Bernal Díaz. De ahí quedó Ángel, de ahí quedó Ángel Verdi. Y cuando el día mis libros han salido, claro, mis libros salen bajo ese seudónimo. Qué interesante, sabes que además me llama la atención el libro Terremoto, porque es un libro que toca una situación que fue nacional, pero que azotó particularmente a Talca, es más, yo soy terquina, también, y el terremoto marcó un antes y un después en la ciudad, en cuanto a modernización, en cuanto a esta calidad de vida, entonces sería súper interesante que nos cuentes un poquito más, y bueno, sobre esa misma línea también, que te quiero aprovechar de preguntar, si es que te nacen las ganas de escribir algo en torno a esta pandemia y que estamos atravesando. mira, yo, mis escritos, la mayoría son todos, como te digo, más relacionados con la poesía, pero más que una poesía estructurada, sí, como, más que nada, como reflexiones, mensajes, y sí, pues yo creo que todas las personas que escribimos de alguna forma que es lo que tratamos, un libro de alguna forma siento que es un grito frente a lo que está pasando, entonces, claro, el 2015 fue el último libro que escribí, pero claro, todo este tiempo pensando en el contexto social que estamos viviendo, político, económico, sumémosle ahora todo esto de la pandemia, claro que me han surgido muchas inquietudes de poder escribir un libro, otro libro, que ya más o menos tengo más o menos pensada la idea, claro, tengo que detenerme un poco a ordenar la idea y lo otro a juntar recursos, porque todas las personas que escriben saben que detrás tiene un sacrificio enorme en cuanto a dinero. Hay una inversión de tiempo y de dinero que no es menor. Volviendo también a lo que es la Elena Ediciones, que pueden visitar la página quienes nos estén viendo también, es elenaediciones.cl Yo quiero preguntarte si acoge todo tipo de textos, por lo que te escuché tú también hablas de poesía, entonces, me refiero a si acoge a todo tipo de textos hacia si también recogen poesía, si recogen investigaciones, si recogen ficción, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabajan? ¿Con qué textos trabajan? Mira, nosotros hoy día, toda persona que quiera escribir un libro, nosotros acogemos a todo el mundo. El único filtro que tenemos es que el texto que escriban no atente contra el derecho de nadie. por ejemplo, no escriban contra la mujer, no escriban contra la homosexualidad, no escriban contra, no sé, que no atente a nadie, es el único filtro que tenemos nosotros, porque no vamos a estar publicando un libro que esté hablando en contra, por ejemplo, de la identidad de género, o no vamos a escribir un libro machista que vaya en contra de todo lo que es la esencia que es la mujer, o viceversa. Claro. Entonces, el filtro nuestro es eso, que no atente contra los derechos humanos. El resto, nosotros, por ejemplo, hemos hecho los libros de varias personas que es primera vez que escriben, porque no saben a quién dirigirse, porque normalmente, si tú vas a una editorial cualquiera, muchas veces la editorial no imprime en cualquier libro. Hay un filtro de que la calidad, por lo menos, de repente, no sé, pues si uno quiere escribir y yo voy a una editorial y la editorial no le gusta mi manera de escribir, no me lo publica, aunque yo lo pague. Entonces, siempre hay un filtro, pero nosotros en realidad no, nosotros queremos acoger y de alguna forma apoyar, como sale también en la página, todas las personas que quieran escribir. Como te digo, nosotros hemos publicado varios libros, varios primeros libros de autores, que después han aprendido un poco el manejo y lo han hecho en otras partes, pero varios de esos han empezado con nosotros, por lo menos aquí en Talca. Tenemos varios libros muy bonitos de gente que ha escrito por primera vez con nosotros. O sea, es un pie inicial también para muchas personas que tienen ese miedo, que sienten la incertidumbre, digo, respecto a hacer alguna primera publicación. Y esas publicaciones, el filtro me parece muy bueno, me parece muy ético además, porque las personas pueden tener ciertas libertades hasta que atropellen a otras personas. Entonces, me parece muy ético. Pero, ¿es solamente para talquinos? No, nosotros hemos publicado libros de, por ejemplo, el último libro que imprimimos, porque nosotros tenemos una imprenta con la que trabajamos, pero el último libro que se imprimió es de la Sociedad de Escritores de Constitución. Lo que pasa es que no lo hemos podido lanzar porque justo coincidió con la pandemia, porque en marzo íbamos a lanzar el libro y finalmente no se pudo, pero hemos publicado de San Javier, de Linares, bueno, como te digo, de Constitución no solamente la Sociedad de Escritores sino otro escritor más, ¿no? En realidad han llegado a nosotros personas de distintas partes preguntándonos primero cómo pueden publicar, que no saben nada, que tienen un texto, entonces nosotros lo orientamos, pues le decimos si quieres te hacemos un presupuesto, o a veces hay gente que necesita una orientación y se la damos también, pues sí, hay un chiquillo también que ha escrito unos libros, dos libros, un chiquillo joven, un profesor, que es de Sagrada Familia Rural. Muy bonito su libro que se llama Dante perdido en su bosque, que este chiquillo escribe el caso de un niño que se suicida, entonces una temática muy juvenil de este joven profesor que publicó su segundo libro, los dos libros lo ha hecho con nosotros, pero de todas partes de la región. ¿Y cómo ha sido la labor para poder alcanzar a diversificar estos textos que a ustedes les llegan para editar? ¿Cómo ha sido el trabajo para poder generar lectores también hacia autores que son nuevos, que son propuestas también de alguna manera? Mira, esa ha sido la parte más compleja, porque por ejemplo nosotros, tú me dices, oye, sé que tengo ganas de escribir, tengo un texto, tú nos pasas el texto normalmente en Word, nosotros lo editamos, lo revisamos, hacemos la maqueta, lo corregimos, le hacemos sugerencia al autor, nos vamos revisando, hacemos la portada, sacamos el derecho autor, el ISBN, lo mandamos a la imprenta y después se lo entregamos al autor el libro, pero la parte más compleja es después del lanzamiento, porque el lanzamiento es donde el autor más puede vender, porque ahí juntamos harta gente, ahí se supone que se puede vender, pero posterior a eso es más complejo, porque nosotros tenemos una página, nosotros estuve tres años en el portal Centro en Talca, que los dueños del portal nos ofrecieron un pasillo donde tuvimos unas vitrinas durante tres años y en realidad fue bastante interesante porque ahí la gente pasaba, veía los libros, nosotros nos estábamos todos los días, íbamos una vez a la semana, pero a veces la gente nos llamaba, nos interesa este libro, de alguna forma era una plataforma, y hoy día que se está haciendo mucho más fuerte las redes sociales, hoy día nuestra plataforma es online, porque en realidad la parte más compleja es cómo se vende, porque tú puedes pescar los libros y llevarlos a una librería, pero eso no te asegura que los vas a vender. Yo recuerdo que uno de los libros, por ejemplo, que yo vendí más de los míos, por ejemplo, yo los los llevé antes del terremoto a una librería muy conocida en Talca, vendí tres libros, pero los otros libros los dejé con los libreros de la calle y vendí tres veces más. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver los ejemplares, entonces claro, por lo menos hoy día yo creo que una, como que algo débil que existe es que no hay plataforma física donde poder dar a conocer y la gente sepa que ahí hay autores donde poder encontrar sus libros. Hoy día, por ejemplo, nosotros nos trajimos las vitrinas a mi domicilio donde estamos construyendo la oficina de Elena, pero claro, pero hoy día es casi todo virtual. Pero bueno, por ejemplo, tú puedes tener, no sé, tú sacas 200 libros, tú en el lanzamiento podés vender 50, pero nadie te asegura que vendás los otros 150. Para cualquier escritor la parte más compleja es la venta. Entonces, claro, hoy día nuestra página la hemos transformado en una página más informativa, dando a conocer artículos de patrimonio, donde una periodista también nos está ayudando, Emma Barraza, a dar a conocer a algunos escritores, noticias por ahí, y estamos tratando de dar a conocer más nuestra página. Y de alguna forma también con eso hacemos nexus para que la gente nos visite y conozca los libros regionales, de autores regionales. Hoy día no hay feria en Talca. Bueno, sí, está la de la Católica, que se hace una vez al año, pero es la única plataforma donde la gente puede caminar y ver los libros físicos. Exactamente, y algo muy lamentable también, porque esa visión, ese alcance a través de encontrarse con un puesto en el portal del centro, como decías tú, en la calle, ya genera un nivel de acercamiento con posibles lectores. Y además, bueno, yo tengo el recuerdo de que Talca siempre se hicieron ferias del libro, la Alameda llena, compuestos, y lamentablemente que esto haya ido en declive, afecta y además transforma la forma de llegada, tal como lo dices tú, hacia el internet, sobre todo hoy en día en un contexto de pandemia que obliga a posicionarse a través de las redes sociales. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de esto también de la pandemia, yo quiero preguntarte cómo les ha afectado como editorial, además de tener que posicionarse a través de su sitio web, para poder generar estas ventas que, como dices tú, es la parte más difícil. Y además, por otro lado, preguntar también cómo lo han hecho, porque estuve viendo, visitando su página, por supuesto, y me enteré de que hacen acompañamientos, de que hacen lanzamientos, tal como también tú lo mencionaste, y me imagino que esas cosas ya no se pueden hacer y si se hacen es muy limitado. Entonces, ya que el contexto pandémico es inevitable, hablemos un poco de eso, cuéntame cómo se están desarrollando en este escenario. Claro, pero antes, solamente decir que, por ejemplo, cuando estaba compartiendo esto de las ferias, que no existe mucho aquí en la región, por ejemplo, la Universidad Católica del Maule, que es la que tiene la feria en Talca, o sea, y también su difusión a nivel regional, ellos, por ejemplo, han tenido esta generosidad de que las editoriales regionales o las editoriales independientes que existan en la región, nos podamos instalar en esa feria gratuitamente. Y eso ha sido un acierto de la directora de la Universidad, o sea, del Centro de Extensión de la Católica, que no ha permitido hacer eso, y eso de alguna forma ha visualizado, porque, por ejemplo, tú ibas a instalarte a una feria grande, te piden, tú tienes que cancelar para estar, y a veces con estas editoriales que somos independientes, somos más pequeñas, no nos da para poder instalarnos con un puesto. Pero eso ha sido un acierto que ha hecho la directora del Centro de Extensión de la Católica, donde ha permitido a la independiente, y eso no ha dado, no ha resultado bastante bien, porque la gente se encuentra con el libro y lo compra. Aclarar para la gente... Ese era un alcance que tenía... Sí, totalmente, súper. De hecho, quería solamente aclarar de que estamos hablando de la Universidad Católica del Maule, entonces, agradecer también el espacio, porque, tal como dices tú, cuando se trata de cosas más pequeñas, de emprendimientos más pequeños, al final, todo apunta a que no entren en la competencia con otras editoriales, entonces, generar este espacio lo encuentro también una apertura hacia la cultura. Ya, mira, como tú decías, el tema de la pandemia, mira, en realidad, ha sido... Nosotros retiramos nuestros puestos del portal, pero no solamente por el tema de la pandemia, porque en ese momento cuando los retiramos ni siquiera sabíamos que esto venía. Nosotros, cuando empezó todo el contexto social, político, que está sucediendo en Chile en octubre del año pasado, nosotros llegó un momento que dijimos que íbamos a retirar nuestras vitrinas, porque en realidad encontramos que estábamos fuera de enfoque, pensando en que nosotros queríamos estar en la calle, en las marchas, y no podíamos estar sentados en el mall como si afuera del mundo no pasara nada. Entonces, nosotros por esa razón en realidad retiramos nuestra vitrina, agradecimos, sí, mucho a los dueños del portal que nos dieron esa posibilidad gratuita de poder estar ahí con nuestras vitrinas durante tres años. Y bueno, entonces hoy día todo es de una forma virtual, pero en realidad, mira, nosotros hemos encontrado que en este tiempo por lo que sí hemos estado trabajando que han surgido nuevos libros, que esta pandemia ha sido una oportunidad para que mucha gente quiera escribir y publicar. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando hoy día con tres libros, tres más que están ahí empezando, que todavía no nos entregan el material, pero que lo van a hacer pronto, pero este tiempo de pandemia para nosotros ha sido una oportunidad importante, porque la gente quiere escribir, la gente quiere, hemos hecho varios presupuestos, y varios de esos presupuestos han estado aceptados, con los cuales hemos estado trabajando. Claro que como estamos en todo el proceso de edición, la impresión no va a ser hasta septiembre, octubre, hasta que se puede imprimir, y después el lanzamiento ir a hacer cuando nos podamos juntar a hacer el lanzamiento. Un lanzamiento se hizo online en realidad, que era un libro que lo realizamos nosotros, pero fue que surge de Anita María, una escritora de San Javier, que ella hizo un encuentro de escritorio el año pasado, y de ese encuentro nace este libro, que lo hicimos nosotros, y se entregó, claro, justo en la fecha de la pandemia, y como no lo podíamos lanzar en conjunto, finalmente se hizo online. Pero claro, la fuerza que quita es la venta, porque la gente necesita, por lo menos los escritores hoy día, nosotros podríamos proponerle un lanzamiento online, pero ¿cómo lo vendimos más rápidamente? Eso resulta de una forma más física, el hecho de estar, de escribir, de que alguien te haga, no sé, la dedicatoria, en realidad yo creo que afecta un poco porque tú necesitas ir en contacto con el otro. O sea, de alguna forma esto ha servido como claro, porque a la gente le nace la intención de escribir, y podemos trabajar en este tiempo en la parte de edición, reedición, pero necesitamos vernos, pero llega el momento en que el libro cuando vaya a dar a luz necesita el encuentro con el otro, ahí yo creo que necesitamos que esto pare y que podamos encontrarnos, que podamos vernos, normalmente nuestros lanzamientos lo hemos hecho en la extensión de la Universidad de Talca, donde hay también la Marcela, la directora de la extensión, ha sido muy generosa porque siempre la puerta la ha tenido abierta para nuestro editorial. Hemos hecho lanzamientos muy importantes, por ejemplo, también, como tú dices, no solamente de libros nuestros, sino de otros escritores que han querido, por ejemplo, una vez nosotros trajimos a Patricio Manz, la gente lo ubica más como cantautor, pero es un tremendo novelista, tiene trabajo impresionante, y él vino a esa vez a presentar dos libros, y bueno, también ha venido Clemente Riedelman, que es un escritor del sur, que también tiene una tremenda trayectoria, Elizabeth Acuña, ella en ese tiempo estaba viendo Don Osorno, que también era de afuera, y vino a presentar su libro, y él en edición lo acogió y le colaboramos en todo el proceso de publicación, o sea, no de publicación porque ellos tenían su libro impreso, pero de la promoción del evento, y resultó muy bonito porque, no sé, teníamos quien cantara, quien animara, la parte de la fotografía, de promoción con la gente, entonces todo eso también lo hacemos como editorial. Súper interesante todo lo que tú estás planteando, y además los personajes que han participado en estos lanzamientos, ahora, sobre lo que tú me estabas mencionando, y ya para ir hablando también un poco de esta entrevista, me surgen dos dudas, primero, que el cierre del espacio que ustedes tienen, que tenían, digo, en el portal del centro, nació, digo, perdón, se cerró en pleno estallido social. Claro, o sea, nosotros no fuimos, en realidad, cuando empezó el estallido, normalmente en el centro no era un lugar muy factible para salir a pasearse, menos después de las seis de la tarde. Nosotros en ese tiempo íbamos al portal solamente los viernes, entre cuatro a ocho de la tarde, pero con todo el tema del estallido también pasó de que la gente no salía a la calle, los locales lo estaban cerrando temprano, y aparte que nosotros participamos individualmente, no como editorial, pero en forma personal participamos de estas manifestaciones también, entonces, claro, llegó un momento en que nosotros dijimos, no, pues no queremos estar sentadas ahí en el portal, como que si afuera no estuviera sucediendo nada. Claro. De alguna forma queríamos ser protagonistas también de lo que estaba pasando, entonces creíamos prudente que retiráramos las vitrinas del lugar del centro, porque era un lugar donde nosotros podíamos estar ahora, nos respondía a la realidad que estábamos viviendo, y que queríamos hacer un trabajo distinto, porque aparte como nosotros tenemos libros de poesía, antes me preguntaba de narrativa, hay gente que escribe, no sé, novelas, tenemos varios libros que tienen un contexto de derechos humanos, entonces de alguna forma la editorial, lo que está viviendo el país, nos respondía a tener un lugar en ese lugar, y como te digo, aislado del mundo, porque nosotros hay días que íbamos al portal, afuera llovías fuerte, y adentro era como que si vivías en otro mundo vos. Claro, y aparte que... Entonces claro, con todo esto no fue más difícil. Súper válido querer ejercer el derecho humano incluso de manifestarse, o sea, me parece súper consecuente también. Y bueno, finalmente, darte las gracias, se nos está acabando el tiempo, no quisiera cortar esta conversación, la verdad es que ha estado muy interesante, me gusta mucho también tener esta posibilidad de dar a conocer una editorial que es de Talca, que como decía al principio, descentraliza también el conocimiento, y además que le tengo un cariño especial porque yo nací allí, entonces muchas gracias por tu tiempo, Javiola, te lo agradezco, y espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra ocasión, y bueno, a seguir adelante nomás, y bueno, lo que yo concluyo un poco es que la pandemia ha tenido tantos aspectos positivos como negativos, como en el sentido negativo de no poder reunirse, no poder trabajar en equipo y en persona, pero al mismo tiempo ha servido como una instancia de motivación, de creatividad, y que les están llegando a ustedes también nuevos escritos, nuevas personas, y que nacen en este contexto de encierro también, entonces, por lo menos me alegro saber de que hay un lado positivo dentro de todo esto. Muchas gracias, Fabiola, no sé si te quedas con la pregunta. No, sí, sí, no, y agradecerte el tiempo y esta generosidad de querer conocer emprendimientos culturales, literarios, entonces agradecer también que tú hayas tenido este deseo de conocer un poco el trabajo que hacemos y nada, por invitar a la gente a cuidarse nomás y que ya va a volver el tiempo en que podamos vernos, encontrarnos, crear lanzamientos, reunirnos con este mundo cultural literario de Talca y de la región del Maule, así que muchas gracias por considerarnos dentro de tus entrevistas. Muchas gracias a ti y bueno, a seguir diversificando la cultura, sobre todo en tiempos pandémicos donde es cuando más se necesita que seamos solidarios en todos los aspectos, así que bueno, muchas gracias a todos nuestros lectores, auditores, internautas y por supuesto a ti, Fabiola Bernal, directora de Elena Ediciones. Hemos llegado hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.